¿Qué es la Vuelta al Mundo de Magallanes-Elcano? La Universidad Carlos III de Madrid para fomentar las relaciones entre el mundo portugués y español, especialmente en el ámbito académico y es la cátedra la organizadora de estas conferencias. Quiero en primer lugar agradecer a la Fundación por el impulso, el estímulo y todo el esfuerzo que han puesto para que la retomemos después de la pandemia. Y se lo agradezco especialmente a su director, don Raimundo Pérez Hernández, pero también a todo el equipo que trabaja aquí y especialmente también a Manuel Azcona que lo ha tomado con todo entusiasmo para que este ciclo pueda continuar y finalizar de hecho hoy. Y por supuesto agradezco también a los ponentes su buena disposición. Esta última conferencia está dedicada a la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad, las consecuencias del viaje de Magallanes-Elcano. Bueno, va a ser impartida por el profesor Sánchez Ron, al que es sobradamente conocido probablemente por todos ustedes, pero que voy a permitirme presentar brevemente. José Manuel Sánchez Ron es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Física por la Universidad de Londres. Es catedrático emérito de Historia de la Ciencia en la Autónoma de Madrid y es miembro de la Real Academia Española desde 2003, de la Academia Internacional d'Histoire de Sciences de Paris desde 2006 y académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España desde 2006. El profesor Sánchez Ron es ampliamente conocido por su fructífera trayectoria de divulgación y explicación de la ciencia y por ello ha recibido numerosos premios. Voy a citar alguno de ellos únicamente. El premio José Ortega Gasset de Ensayo y Humanidades por su libro El siglo de la ciencia, que le recomiendo vivamente. A mí me impresionó mucho cuando lo leí hace años. El Premio Internacional de Ensayo de Jovellanos por la nueva ilustración Ciencia, Tecnología y Humanidades en un mundo interdisciplinar. En 2015 el Premio Nacional de Literatura en su modalidad de ensayo por el mundo después de la revolución, la física en la segunda mitad del siglo XX. Y en 2016 el Premio Julián Marías a la Carrera Científica en Humanidades de la Comunidad de Madrid. Su conferencia que va a impartir hoy tiene por título El viaje de Magallanes Elcano y su época, Ciencia, Tecnología, Economía y Sociedad. José Manuel, cuando quieras. Muchas gracias a ti y también, por supuesto, a la Fundación Areces. A veces se ha dicho que el viaje que se inició en Sevilla bajo el mando del portugués Fernando de Magallanes el 10 de agosto de 1515 y que finalizó con Juan Sebastián Elcano al mando el 6 de septiembre de 1522, cuando una de las cinco naves que habían partido de San Lucas de Barrameda, que ese viaje mostró la redondez de la tierra. Nada más lejos de la realidad. Una cosa es que la antigua tesis geocéntrica, que encontró su manifestación más completa en el almagesto de Claudio Ptolomeo, entre el siglo I y II, ya después de Cristo, que esa visión geocéntrica continuase vigente. El de Revolucionibus de Nicolás Copérnico se publicó únicamente en 1543 y otra que se creyese que la tierra era plana. Ya Aristóteles, Aristarco de Samos y Eratóstenes, por mencionar algunos ejemplos antes de Cristo, basaron sus trabajos cosmológicos, geográficos o astronómicos, suponiendo que la tierra era redonda. Y otro tanto sostuvieron los principales comentadores romanos, como Plinio el Viejo, o ya a finales del siglo IV, Macrobio, en sus Comentarii Insomnium Escipionis. Allí se puede ver un dibujo en el que la tierra, vamos a ver, este es Copérnico, y aquí es el dibujo que me refería de Macrobio, un dibujo en el que aparece la tierra en el centro del universo. En otra de las enciclopedias clásicas, las etimologías de Isidoro de Sevilla, en el siglo VII, se puede leer en el capítulo sobre el lugar que ocupa la esfera celeste, la esfera del cielo se asemeja a una figura de aspecto redondo, cuyo centro es la tierra, confirmada por igual en todas sus partes. Empresas láuticas como la de Magallanes, Ercano, o la anterior del portugués Vasco de Gama, que inauguró la ruta marítima a la India, al mando de cuatro naves, zarpó del puerto de Santa María de Belén a orillas del Tajo el 8 de julio de 1497, y llegó a las Indias el 20 de mayo de 1498. Esta es la ruta que siguió Vasco de Gama. Correspondía a intereses económicos y políticos también. Lo que pretendía Vasco de Gama, lo que pretendía Portugal, era establecer un camino que acortase la famosa ruta de la seda. Vamos a ver, esta es por aquí. Que se remontaba al siglo I a.C. y que partiendo de China, recorría la elevada meseta del Tíbet al sur, hasta el desierto de Gobi al norte, pasando por el mar Caspio a través de Persia, y conectando con grandes centros comerciales como Bagdad, para seguir luego hasta Damasco, y los puertos del Mediterráneo Oriental, o bien por el norte hasta el Mar Negro, desde donde navegaban hasta Europa. Aunque se inició para comerciar con la seda, terminó incluyendo productos como, entre otros muchos, porcelana, piedras preciosas, telas de lana olino, ámbar, coral, marfil o especias, como la canela, clavo, nuez, moscada, jengibre, sándalo, ámbar o admicle, todas muy apreciadas en Europa. No era el conocimiento lo que les movía, sino los negocios, encontrar una nueva ruta para llegar a las tierras asiáticas de las especias. Se sabía que la Tierra era una esfera. Sí, pero no la distribución de las tierras o la dimensión real. Y ello a pesar de que en el siglo III a.C. Eratóstenes había realizado una buena aproximación del radio terrestre. 250.000 estadios, que correspondían a aproximadamente entre 40.000 y 44.000 kilómetros. Una cifra bastante aproximada a la real que hoy conocemos de la Tierra, 40.000 y un poco más kilómetros. Pero ese dato no formaba parte del patrimonio de conocimientos del siglo XV. Cuando Cristóbal Colón planteó su viaje de 1492, la estimación más rigurosa que se podía haber realizado para calcular la distancia que debería cubrirse si se deseaba alcanzar China desde Europa por el mar, por el oeste, era tomar la circunferencia de la Tierra y después restar la distancia por Tierra desde Europa a Oriente. Un dato conocido aproximadamente gracias a quienes habían realizado la ruta de la seda. Ahora bien, si nos ajustamos a las dimensiones del globo terrestre que ahora, ahora conocemos, o incluso a las que habría podido tal vez deducir Colón de las medidas de Eratóstenes, tales datos darían una distancia oceánica hasta el oeste de unos 19.000 kilómetros. Un viaje imposible de realizar entonces simplemente porque los barcos no podían llevar los alimentos y aguas necesarias para mantener viva a la tripulación sin tocar tierra. ¿Conocía Colón tales valores o lo que hizo fue tomar el cálculo más bajo de la circunferencia de la Tierra de que se disponía entonces y la estimación de la anchura de Eurasia más favorable a sus deseos? Nadie se implica en una aventura si está seguro de su imposibilidad. Y lo que se sabe es que Colón se apoyó en unos datos que había obtenido el cosmógrafo, matemático y astrónomo italiano Paolo del Pozo Toscanelli en el siglo XIII-XIV-XV d.C. En una carta que incluía un mapa que envió en junio de 1466 a su amigo portugués, el médico Fernando Martín de Roriz, al que Alfonso de Portugal le había pedido su opinión acerca de las rutas hacia las Indias. En aquella carta, Toscanelli, que nunca había salido de Italia, sugería que se podría llegar a las rutas de las Islas de las Especias navegando hacia el oeste, pero sus cálculos, en los que se basaba en la geografía de Ptolomeo, daban 29.000 kilómetros por la circunferencia de la Tierra, aproximadamente la mitad que podemos hoy deducir de la estimación de Eratóstenes. Colón conoció esta carta a través del comerciante Lorenzo Berardi, la transcripción del texto de Toscanelli que hizo Colón en un folio en blanco de un libro que se conserva en la Biblioteca Colombina de Sevilla. Con semejantes medidas, se podía suponer que se llegaría a las Islas de las Especias, situadas en Japón en poco más de un mes, tras haber recorrido unos 3.900 kilómetros. Afortunadamente, tamaño error se vio solucionado por la existencia de un continente entre medias, América. La incertidumbre que rodeaba al conocimiento de las dimensiones del globo terrestre se constata en la propia expedición de Magallanes. Una vez que atravesaron el Estrecho de Magallanes, situado en el archipiélago de Tierra del Fuego, que les permitió llegar, abandonar el Atlántico y penetrar en el Mar del Sur, descubierto en 1513 por Vasco Núñez de Balboa, cuando atravesó a pie el Estrecho de Panamá, una vez que hicieron eso y penetraron el Mar del Sur, al que el propio Magallanes dio el nombre de Pacífico, porque durante los 90 días de su travesía no hubo tempestades, comenzó un periodo en el que padecieron hambre, enfermedades y desconcierto. Desconcierto porque Magallanes, al igual que antes Colón, pensaba que los océanos y la Tierra eran más pequeños de lo que en realidad eran. El Pacífico, sabemos, ocupa un tercio aproximadamente de la superficie de la Tierra. Fue en marzo de 1521 cuando divisaron en el horizonte la isla de Guarn, en el archipiélago de las Marianas. Diez días después alcanzaron otra isla, Cebú, en lo que hoy son las Filipinas. Habían llegado a la puerta de la Tierra de las Especias. De la dureza de la expedición da fe el hecho de que en torno a 245 hombres que partieron de Sevilla, de los 245 hombres que partieron de Sevilla, únicamente 18 completaron el viaje. Y de los cinco barcos que partieron de San Lucas de Barrameda, solo uno, la Nau Victoria, completó la circunvalación. De los cuatro restantes, como es bien sabido, uno embarrancó y se hizo pedazos antes de adentrarse en el Océano Pacífico. Otro dio media vuelta y regresó a España aprovechando los barcos que los barcos navegaban separados durante el enrevesado paso del Estrecho de Magallanes. Ya en una de las islas filipinas, Bohol, perdieron otra nave. Siguieron hacia Borneo y el Maluco, las deseadas Molucas, las islas de las especias. Y en una de cuyas islas se quedó averiada la última nao perdida. Al mando ya del cano, la victoria, con 47 tripulantes y 13 indígenas, emprendió el regreso a España dirigiéndose a África, al cabo de Buena Esperanza, el camino deseado a la península. Antonio Pigafetta, un italiano que formó parte de la expedición, escribió en su célebre crónica del viaje. El sábado entramos en la bahía de Sanlúcar, con sólo 18 hombres, la mayor parte de ellos enfermos. De los 60 que habíamos salido del Maluco, algunos habían muerto de hambre, otros habían huido a la isla de Timor, otros habían sido condenados a muerte por sus delitos. A pesar de todo, la expedición fue un éxito comercial. Los 23.556 kilos de clavo que transportaba la victoria se vendieron por cerca de 8 millones de maravedíes, mientras que la canela, la nuez moscada y otras especies reportaron casi 65.000 maravedíes, más que suficientes para cubrir todos los gastos de la expedición. Ahora bien, el camino abierto entonces era demasiado largo, difícil, costoso y peligroso, por la competencia de los portugueses entre los dos motivos, como para establecerse como ruta de las especias. Aún así, se había demostrado que la Tierra, que todas las aguas del planeta estaban comunicadas, lo que puso las bases para la primera globalización. El viaje de Magallanes cercano no impidió que Portugal continuase monopolizando el comercio de las especias por el Océano Índico. En 1520, los beneficios de ese comercio proporcionaban casi el 40% de los ingresos de la corona portuguesa, y era el suyo un imperio de las especias. España no compitió realmente en aquel mercado, si lo harían británicos y holandeses y más tarde también franceses y suecos. En septiembre de 1599, un grupo de empresarios ingleses fundaron la compañía británica de las Islas Orientales, British India Company, con el propósito principal de competir con los navíos neerlandeses que se estaban lucrando con el comercio de las especias. Pronto, los holandeses tomaron nota de esta novedad, unificando esfuerzos y estableciendo en 1602 la compañía neerlandesa de las Indias, conocida por sus iniciales, el neerlandés B.O.C., literalmente Compañía Unida de las Islas Orientales. Al cabo de unas décadas, la B.O.C. se convirtió en la corporación comercial más poderosa del mundo del siglo XVII. Ambas compañías, la inglesa y la neerlandesa, terminaron convirtiéndose en poderes cuasi estatales, con capacidad de declarar guerras, negociar tratados, establecer colonias e incluso acuñar moneda. De hecho, no es posible comprender el establecimiento del imperio colonial británico, la Commonwealth, sin la intervención de la compañía británica. Se podría decir incluso que estas compañías fueron un modelo para las grandes empresas que ahora dominan el mundo. España, como digo, no compitió en ese universo. Y no lo hizo porque disponía de otras posibilidades derivadas precisamente del descubrimiento y colonización de América. Se ha llegado a denominar a España, a la España de aquellos siglos, el Imperio de la Plata. Es un nombre afortunado, da la importancia que la plata americana tuvo no sólo para España, sino para la economía de la corona, lo que es tanto decir como para sus políticas internas y externas, sino también para el comercio mundial. Desde el descubrimiento de las primeras minas de plata en la década de 1540, en Zapatecas, México y en Potosí, en Alto Perú, ahora Bolivia, y las posteriores de Guanajato y Taxco, en ningún periodo de la historia se experimentó semejante aumento de producción de plata. Derramados sobre Europa, es una cita, en cantidades gigantescas, el oro y la plata americano, señaló Earl Hamilton en su clásico libro El tesoro americano y la revolución de los precios en España, 1501-1650, y continuó la cita, precipitaron la revolución de los precios, la cual a su vez influyó de forma decisiva en la transformación de las instituciones sociales y económicas en los dos primeros siglos de la edad moderna. Fin de la cita. Da idea de lo que significó la llegada a España y, subsiguientemente, al resto de Europa, de los minerales preciosos que se extraían de las minas americanas, el que Adam Smith, en su influyente y clásico libro The Wealth of Nations, La riqueza de las naciones, de 1776, escribía Desde 1570 hasta 1640, periodo de unos 70 años, la variación en el valor relativo de la plata con respecto al grano, es decir, con respecto al trigo, siguió una tendencia distinta a la del pasado. El valor real de la plata bajó, cambiándose por una cantidad de trabajo menor que antes, y el precio nominal del grano subió, de forma que, en vez de venderse a unas dos onzas de plata por cuartal, o sea, unos diez chelines de la moneda actual, llegó a venderse a seis y ocho onzas de plata por cuartal, que equivale aproximadamente a 30 y 40 chelines de dinero de ahora. Y seguía. El descubrimiento de las minas de América parece haber sido la única causa de la mencionada disminución del valor relativo de la plata con respecto al grano. Durante este periodo, la mayor parte de Europa realizó importantes mejoras y progresos en sus actividades económicas y, por consiguiente, debió crecer la demanda de plata, pero el aumento de la oferta excedió tanto al de la demanda que el valor de dicho metal bajó considerablemente. Fin de la cita. Las consecuencias sobre las que llamaba la atención Adam Smith no fueron ni las únicas ni seguramente las más importantes. La plata, explicó David Ringrose, tenía un papel relevante en el comercio asiático. Como Europa producía pocas cosas que las sofisticadas economías de Asia pudieran desear, la plata se convirtió en un importante bien comercial. Europa producía una cantidad modesta de plata y su comercio a larga distancia quedó obstaculizado por la consiguiente escasez de este metal, hasta finales de la década de 1550, cuando empezó a llegar a Europa la plata americana en grandes cantidades. Esta plata seguía luego las rutas caravaneras hasta los mercados del próximo oriente y China. Fin de la cita de Ringrose. Una de las razones por las que la plata interesaba a China y también por idéntica razón a la India, tenía base monetaria. Sus sistemas monetarios se basaban en la plata y en ocasiones, como en el caso de la economía mongola, la economía crecía a mayor velocidad que la aporta de plata, lo que añadía un nuevo elemento a la producción e importación de plata americana. La plata, en definitiva, tenía para Europa una gran importancia como contravalor para las importaciones de té, seda, algodón, de especias y otras mercancías asiáticas. Se ha estimado que entre 1785 y 1800, entre el 30 y el 40% de la plata americana que llegaba a Europa vía Cádiz se utilizaba para pagos a Asia. Vamos ahora a hablar de cosmografía y astronomía. La exploración de los océanos terrestres, impulsada, como acabamos de ver, por motivaciones económicas y políticas, sí es que se puede distinguir entre ambas, entre la economía y la política, necesitaba la ayuda de la ciencia y la técnica. Ahora bien, es necesario señalar que cuando nos referimos a los siglos como, sobre todo, el XVI, ciencia y técnica se confundían, tal era la relación entre ambas. Precisamente uno de los logros de la revolución científica, plasmado especialmente en el siglo XVII, con la publicación del gran libro de Isaac Newton, Principios matemáticos de la filosofía natural de 1687, fue establecer con claridad el significado de la ciencia, al margen, en principio, de sus aplicaciones prácticas. Pero cuando el cano completó el viaje que inició Magallanes, ni Kepler, ni Copérnico, ni Galileo, ni Descartes, ni como acabo de mencionar Newton, habían producido los trabajos que marcaron aquella revolución, que señalaría el rumbo futuro de la ciencia. Difícilmente se puede encontrar mejor ejemplo en la conexión entre ciencia y técnica, y política-economía, que con la casa de la contratación que los reyes católicos crearon en Sevilla, en 1503, para organizar el comercio con el nuevo mundo. Lo que implicaba no solo supervisar y registrar los cargamentos que salían, no llegaban de América, sino también ocuparse de otras funciones. Una de ellas me interesa recordar en particular. En 1508, Fernando el Católico, que entonces desempeñaba el cargo de regente de Castilla debido a la inhabilitación de la reina Juana, apodada La Loca, ordenó crear el puesto de piloto mayor, que tenía a su cargo la obligación de examinar y graduar a los aspirantes a pilotos para la carrera de Indias, censurar las cartas náuticas, instrumentos necesarios para la navegación, y confeccionar un padrón de todas las tierras e islas de las Indias que hasta hoy se han descubierto, reza uno de los textos de entonces, perteneciente a nuestros reinos y señoríos. Este padrón se renovaba continuamente ampliándose y corrigiéndose de acuerdo con las informaciones que aportaban los pilotos. Y como todo esto implicaba recurrir a conocimientos geográficos, náuticos y astronómicos, y por consiguiente también matemáticos, la Casa de la Contratación adquirió la categoría de institución científica. Los pilotos debían saber orientarse para llegar al nuevo mundo. Es importante señalar que la cosmografía estaba muy relacionada con la geografía. Prácticamente estaban unidas íntimamente. En palabras de un escritor y enciclopedista vallisletano de entonces, Cristóbal Suárez de Figueroa, unas palabras que escribió en 1615, los geógrafos y cosmógrafos son casi una misma cosa. Si bien algunas, tomando largamente este nombre cosmos, que significa mundo, quieren sean los cosmógrafos los que describen toda la máquina del universo junto con el globo de los cielos, y los geógrafos solamente los que describen esta nuestra tierra habitable. Otros, guiados del propio y estrecho significado de la palabra cosmos, que propiamente significa también ornamento, quieren sean los cosmógrafos los que, sin cuidado de la particular cantidad, medida o distancias de los lugares, cuenten y describan las naturalezas y propiedades de las provincias, las costumbres, los pueblos y las cosas notables sucedidas de tiempo en tiempo. Ejemplo paradigmático de esta identificación de geógrafo y cosmógrafo-astrónomo es el ya mencionado Ptolomeo, el autor de Almagesto, el libro que nos llegó a través, sobre todo, de la traducción árabe Almagesto, es el más grande. Autor, digo, de Almagesto, al mismo tiempo que de la famosa geografía, de las que se han hecho cientos de ediciones. Menos conocido, pero más representativo en lo que se refiere a las ambiciones de los textos cosmográficos, es la cosmografía del cartógrafo-cosmógrafo Sebastián Muster, que vivió entre 1488 y 1522. Un texto, este, la cosmografía, que incluía una breve historia de la creación, un tratado sobre los elementos, un resumen de la cosmografía matemática y, por último, una detallada descripción de todos los países organizada por continentes. Esta cosmografía constituyó un éxito editorial. Escrita en alemán, apareció también en latín y francés, inglés, italiano y checo, con una circulación de unos 60.000 ejemplares a lo largo de los años. Más importante fue un libro anterior, un libro de Johannes de Sacrobosto, también conocido como John de Hollywood, que vivió entre 1195 y 1256. El libro es la famosa de Esfera Mundi, la esfera del mundo. Escrito en el siglo XIII en la Universidad de París, la esfera fue uno de los textos más utilizados durante más de tres siglos, a menudo en versiones ampliadas que recogían nuevos datos astronómicos, físicos, geográficos o matemáticos. A finales del siglo XVII se había reimpreso más de 300 veces. El tratado original estaba dividido en cuatro partes. El primer capítulo describía los fundamentos de la visión geocéntrica del mundo, con la esfera de la Tierra y sus ejes y sus polos. El segundo describía los círculos de esa esfera, así como lo de la esfera celeste. El tercero, la de los signos zodiacales, las variaciones de los días y las noches y el cuarto introducía otros aspectos básicos del geocentrismo, como los círculos y movimientos de los planetas y las causas de los eclipses. La cosmografía se convirtió en una de las ciencias más importantes, si no en la que más, de una parte de, al menos, el siglo XVI. En 1552, el entonces príncipe Felipe, luego Felipe II, estableció en la Casa de la Contratación una cátedra de cosmografía y del arte de marear, cuyo catedrático debía ocuparse de las siguientes, entre otras, enseñanzas. Primeramente, leo de la real cédula que instituyó aquella cátedra. Primeramente, ha de leer la esfera, o al menos los dos libros de ella, primero y segundo. Ha de leer, asimismo, el regimiento que trata de la altura del sol y cómo se sabrá, y la altura del polo, y cómo se sabrá, y todo lo demás que parecerá por dicho reglamento. Ha de leer, asimismo, el uso de la carta y cómo se tiene que echar punto en ella y saber siempre el verdadero lugar en que se está. Fin de la cita. A continuación, se mencionaban los instrumentos de los que debía saber ese piloto. Esto es, la técnica y fábrica y uso de ellos. Eran estos, aguja de marear, astrolabio, cuadrante y ballestilla. Las materias que debía explicar ese catedrático sirven bien para comprobar las dificultades a las que se debían enfrentar los marinos cuando se alejaban de las costas peninsulares, así como la relación de aquellas con la ciencia. Leer la esfera, la celeste y la terrestre quería decidir saber de astronomía y geografía, establecer la altura del sol y la altura del polo implicaba determinar la latitud para lo que se requería medir la altura del sol y de las estrellas cercanas a los polos celestes. Las referencias a la aguja de marear correspondían a la brújula, la llave maestra para abrir el camino de los mares desconocidos de los antiguos y ponernos en comunicación con los hombres de todo el universo, escribió Martín Fernández de Navarrete en 1846 en su célebre disertación sobre la historia de la náutica. Quería decir, ya digo, la aguja de marear correspondía a la brújula y también para averiguar la declinación magnética. Un asunto particularmente complicado porque todavía no se sabía el motivo por el que la aguja inmanada se dirigía a una determinada dirección, lo que por otra parte no sucedía siempre, ya que durante las travesías no era infrecuente detectar anomalías con respecto a lo esperado en la dirección que señalaban las brújulas. Las primeras brújulas magnéticas datan de al menos el siglo XII. Inicialmente eran tan sencillas como un trozo de piedra imán, por ejemplo, calamita, mineral compuesto por la combinación de dos óxidos de hierro, sobre una tabla o corcho. Posteriormente, las más comunes estaban constituidas por una aguja de hierro introducida en un tallo de paja, un plumón de ave o atravesada en un listón de madera que flotaba en un recipiente con agua que facilitaba su giro debido a la atracción que ejercía sobre ella el campo magnético terrestre. Fue un inglés, William Hilbert, quien en su célebre tratado de magnete traducido sobre el magneto, cuerpos magnéticos y sobre el gran magneto terrestre que apareció en 1600, quien describió los experimentos que había realizado con una pequeña esfera imanada, terrela la llamaban, que le condujeron a concluir que la Tierra actuaba como un gigantesco imán y que esta era la razón por la que las agujas de las brújulas señalaban al norte, con de magnete comienza realmente la ciencia del magnetismo, que hubo que esperar, como es bien sabido, hasta el siglo XIX, para mostrar de manos de James Clare Maxwell su relación con la electricidad. Uno de los experimentos destacados, uno de los científicos destacados, que se, aquí es la portada del libro de Magnete, la cubierta, uno de los científicos destacados que se interesó por el problema de la variación de la aguja magnética fue Edmund Halley, recordado sobre todo por el cometa Halley, al que el rey de Inglaterra, William III, Harvey le había informado de la teoría de la aguja magnética, ordenó que para el beneficio de la navegación observase las variaciones de dicha aguja en varias partes del océano Atlántico. Para ello, el 19 de agosto de 1698, le nombró comandante del navío Paramount Pink, con la orden de, literal, es una cita, buscar mediante observaciones la regla de las variaciones de la brújula y detenerse en los asentamientos de su majestad de América y realizar algunas observaciones allí para así determinar mejor las longitudes y latitudes de esos lugares e intentar descubrir qué tierra se encuentra en el sur del océano occidental. Fin de la cita. Después de una serie de incidentes que lo obligaron a regresar a Inglaterra y volver a partir, y volver a partir, Halley regresó de su viaje el 7 de septiembre de 1700. En 1701, entregó su informe al rey, titulado A New and Correct Car Showing the Variation of the Compass in the Western and Southern Oceans. La imposición, ahora voy a pasar a un problema fundamental, el problema de la determinación de la longitud. La imposición a los pilotos de que debían saber manejar, conocer la teoría del astrolabio, instrumento que se utilizaba para observar en el mar la altura del polo o de los astros, el cuadrante, instrumento cuyo arco consta de 90 grados o la cuarta parte del círculo y que sirve para determinar las alturas de los astros a su paso por el micricidiano, y la ballestilla, instrumento para observar las alturas de los astros, al igual que en su práctica y cómo se fabricaba, es natural, pues se trataba de los instrumentos más básicos para leer los cielos, posiciones y alturas de estrellas, luna y sol, datos imprescindibles para una buena navegación, una buena navegación dentro de los límites que entonces existían. Uno de esos límites fundamental era la determinación de la longitud, esto es, el arco del ecuador terrestre comprendido entre dos meridianos, o lo que el uno dista del otro en este sentido, es decir, angularmente. Siendo este uno de los elementos precisos y únicos que determinan la posición o situación de los lugares en el globo y careciendo de un punto de origen fijo de donde empiece a contar, se ha determinado, se ha denominado primer meridiano al que se señala como tal origen fijo. Como es bien sabido, el meridiano al que se ha señalado al meridiano actual pasa por Greenwich, la decisión de que fuese así se tomó en una conferencia celebrada en Washington DC en 1884, con anterioridad se utilizaron otros meridianos cero, con Ptolomeo eligió uno situado en el océano Atlántico, al oeste de las Islas Canarias, en las tablas astronómicas preparadas bajo la dirección de Alfonso X, el meridiano de referencia pasaba por Toledo, entonces capital de Castilla, Mercator lo situó en las Azores en la segunda mitad del siglo XVIII y en España se utilizó también uno que pasaba por Cádiz, los hubo otros que pasaban por París o Salamanca. Determinar la longitud tenía para España una importancia especial, el poder establecer cuáles eran los límites que separaban las propiedades que España y Portugal podían reclamar. Entre mayo y septiembre de 1493 el papa valenciano Alejandro VI lo digo Borgia pronunció de los breves también llamadas bulas de donación. La segunda del 4 de mayo de 1494 adjudicaba a la corona de Castilla las tierras descubiertas o por descubrir que se hallasen hacia occidente siempre que estuviesen más allá de una línea imaginaria de polo a polo que pasase a cien leguas al oeste de las Azores. El papa Alejandro mantenía buenas relaciones con los reyes católicos y Juan II de Portugal argumentó que la bula favorecía a los españoles. Después de las correspondientes negociaciones el 4 de junio de 1494 se firmó el acuerdo definitivo el famoso denominado tratado de Tordesillas en esta imagen pueden ver una línea vertical en la que aparece esa línea. Establecía un meridiano un nuevo meridiano de demarcación a 370 leguas del oeste de las islas de Cabo Verde. Los reyes católicos lo refrendaron el 2 de julio y Juan II el 5 de septiembre pero se trataba de una línea de longitud y por esto se necesitaba un método seguro para determinarla. Cuando se estudian los textos de la época que tratan del arte de marear se observan los muchos intentos que se llevaron a cabo a lo largo del siglo para determinar la longitud basándose en los instrumentos antes mencionados pero las dificultades eran grandes y abundantes era muy difícil observar y determinar con precisión la situación de la luna las efemérides carecían de esa actitud necesaria los eclises suceden pocas veces y no son visibles en todas partes y sobre todo no se disponía de reolojes lo suficientemente precisos y estables como para superar los vaivenes propios de la navegación los cambios de presión y de temperatura. este último punto era el principal escollo pues en teoría la medida de longitud era sencilla ya que se trataba de determinar la diferencia horaria entre un punto de referencia como podía ser el lugar de partida del navío y la de este en un momento determinado como podía ser el puerto de llegada o un lugar en medio del mar pero esa medida del tiempo local exigía disponer de relojes con las propiedades citadas. El problema de determinar la longitud atrajo el interés de marinos y científicos en ocasiones estimulados por premios que se ofecían a quien resolviese el problema. Así lo hicieron establecer premios tanto Felipe II como Felipe III el primero en 1567 el segundo en 1598 este con 66.000 ducados y una pensión vitalicia de 2.000 ducados anuales. Uno de los científicos que respondió a estos retos fue Galileo Galilei que propuso utilizar el movimiento de las lunas de Júpiter como relujo universal lunas que él mismo había identificado en sus célebres observaciones de 1609 y 1610 que presentó en su célebre y minúsco libro Sidereos Nuncios publicado en 1610 en 1619 Galileo se presentó al concurso el asunto fue remitido al real despacho de 28 de enero de 1620 y el duque de Luna el duque de Osuna virrey de Nápoles lo mandó examinar sin embargo se rechazó no por no comprenderlo como señaló Guillermo Libri en su Histoire de la Science Mathematique en Italie sino porque su método era entonces impracticable pues declaraba Libri aunque dichos fenómenos ocurren diariamente en los movimientos de los satélites de Júpiter no era cómodo ni aún fácil observarlos a bordo ni lo fue nunca más y me faltando tablas precisas de los movimientos de aquellos astros no fue hasta 1760 cuando John Harrison construyó un reloj mecánico el denominado H4 con las propiedades necesarias para ser utilizado en navíos por ello obtuvo un premio aunque le costó trabajo obtenerlo que estableció en 1714 el Parlamento un premio de en su caso de 23.000 libras paso ahora ya por último a la historia natural habitualmente se presenta la revolución científica como producto de básicamente las novedades que se produjeron en la física por especialmente hombres como Galileo y Newton y la imagen también del cosmos que surgió de aquellos dos siglos el 16 y el 17 con el heliocentrismo copernicano sin embargo el descubrimiento de un nuevo mundo trasoceánico debe tenerse también en cuenta cuando se trata de esa revolución científica puesto que lo que se encontró y estudió allí contribuyó a abrir unos apartados de la realidad física biológica geográfica y antropológica introduciendo conceptos y valores antes no contemplados si los minerales proporcionaron riqueza a España condicionando no poco de su destino hubo tres tesoros del nuevo mundo que enriquecieron no sólo a la península ibérica sino también a países del otro lado del Atlántico dos frutos de la naturaleza en tierras americanas no lo olvidamos se descubrieron productos naturales como la patata el tomate el maíz la coca el aguacate el cagüete el cacao la guayaba el tabaco la yuca que terminaron llegando a España y de ahí pasaron al resto de Europa estos alimentos se instalaron en nuestras huertas y cocinas y subsidiariamente en nuestros estómagos pero también en los catálogos botánicos entre las muchas oportunidades y retos que significó la llegada de los españoles a América una de ellas fue conocer en todos sus aspectos una naturaleza tan diferente como exuberante por supuesto ese conocimiento tenía aplicaciones prácticas económicas administrativas médicas aprovechamiento del territorio y análisis de las poblaciones o localización de yacimientos minerales pero no es posible ignorar la oportunidad de explorar un mundo biológico y geográfico completamente nuevo el conocimiento de los seres vivos que se observaban a simple vista la flora la zoología experimentó una importante transformación como consecuencia del descubrimiento de América las indias occidentales fueron una sorpresa para los españoles como lo fueron las orientales para los portugueses y con ellos para los europeos que leyeron con avidez lo que se contaba de aquellas partes del mundo una de las personas que más se distinguió en que se distinguió en esta tarea fue el jesuita Josef de Acosta que vivió entre 1540 y 1600 en un libro que ahora mismo mencionaré expresó lo admirable que era aquella naturaleza en las indias todo es portendoso escribía todo es sorprendente todo es distinto y en escala mayor de lo que se existe en el viejo mundo natural de Medina del Campo Valladolid Acosta partió hacia América en 1572 formando parte de la tercera expedición de jesuitas al nuevo mundo allí permaneció 15 años donde llegó a ejercer primero de profesor de teología y luego desde septiembre de 1775 de rector del colegio jesuita de Lima también fue nombrado principal de la orden en 1576 y tuvo que viajar con frecuencia por las regiones que hoy forman parte de Perú Bolivia Chile y México visitando todos los años centros de la orden gracias a esta experiencia a su regreso a España en 1587 fue capaz de escribir un libro por el que es y será recordado historia natural y moral de las indias en las que se tratan las cosas notables del cielo y elementos metales plantas y animales de ellas y los ritos y ceremonias y leyes y gobierno ni guerras de los indios el libro apareció en 1590 un estudio magistral del nuevo mundo que fue traducido al latín alemán neerlandés francés inglés e italiano fueron 25 ediciones fuera de España sin contar las que ocultando su nombre publicaron los de Bray en el volumen noveno de la serie American Historia destinada al mundo protestante Alexander von Humboldt tuvo muy en cuenta esta obra como se comprueba por el número de veces que aparece citada en su célebre Cosmos apareció entre 1500 los diferentes tomos entre 1545 entre 1845 y 1862 en por ejemplo el libro segundo de esta obra Humboldt escribió el fundamento de lo que hoy se llama física del globo prescindiendo de las consideraciones matemáticas se haya contenido en la obra del jesuita José de Acosta titulada Historia General y Moral de las Indias así como en la de Gonzalo Fernández de Oviedo que apareció 20 años después de la muerte de Colón en ninguna otra época continuaba Humboldt desde la fundación de las sociedades se ha ensanchado tan repentina y maravillosamente el círculo de las ideas en lo que se refiere al mundo exterior y a las relaciones del espacio jamás se sintió con tanta vemencia la necesidad de observar la naturaleza bajo latitudes diferentes y a diversos grados de altura sobre el nivel del mar y de multiplicar los medios en cuya virtud se la puede obligar a revelar sus secretos fin de la cita el conocimiento de la naturaleza que José de Acosta y otros como él proporcionaron fue fruto básicamente de iniciativas o vivencias individuales no de programas organizados de alguna institución o estado pero el apoyo de estos fue necesario y terminó concretándose no sorprendente por consiguiente que durante el siglo XVIII la corona española patrocinarse varias expediciones científicas a sus posesiones ultramarinas mencionaré únicamente la más cercana anterior a las que acabo de aludir la más cercana en el tiempo al viaje de Magallanes la expedición encabezada por Francisco Hernández que vivió entre 1517 y 1587 que se desarrolló durante el reinado de Felipe II de cuya corte formó parte el propio Hernández como médico de cámara del monarca considerada como la primera exposición de expedición científica moderna investigó la historia natural americana mexicana básicamente entre 1571 y 1577 el 24 de diciembre de 1561 69 Felipe II dio a Hernández una comisión una comisión por cinco años para ir a las Indias con objeto de que escribiera la historia de las cosas naturales de dicho país más concretamente fue nombrado protomédico general de nuestras islas y tierras firmes del mar oceánico con órdenes tocantes cito literalmente a la historia de las casas naturales cosas naturales que habéis de hacer en aquellas partes la primera de tales órdenes era en la primera flota que de estos reinos partieron para la nueva España os embarcaréis y veis en aquella aquella tierra primero que a ninguna otra de las dichas indias porque se tiene relación que en ella hay más cantidad de plantas y hierbas y otras semillas medicinales que en otras partes más concretamente lo que el rey prudente pidió era que os sabéis de informar donde quiera que llegárais de todos los médicos cirujanos herbolarios e indios y de otras personas curiosas de esta facultad y que os pareciere podrán entender y saber algo y tomar relación generalmente de ellos en todas las hierbas árboles y plantas medicinales que hubiere en los lugares en la provincia donde os hallárais a la vista de estas manifestaciones no parece que el interés del rey fuese que sostuviesen beneficios para las colonias necesariamente aportar nuevos conocimientos a la historia natural aunque se aportaron finalmente sino más bien lo que se trataba es del habitual deseo de las metrópolis de lograr las riquezas de sus colonias de la importancia ya estoy terminando que tuvo América para las ciencias de la naturaleza da fe el interés que mostró por disponer de información de esa naturaleza el gran naturalista sueco Carl von Linneo el responsable de la introducción de un sistema de clasificación de especies vegetales y animales que terminó imponiéndose deseoso de disponer del mayor número posible de sobre todo plantas Linneo tenía la costumbre de enviar a sus discípulos a herborizar sobre todo a herborizar fuera de Suecia para lo cual disponía de la colaboración de la compañía sueca de indias occidentales que ponía a disposición de sus estudiantes sus barcos para que viajasen gratuitamente conocedor de la que la corona española deseaba contratar a un botánico para que describiera la flor la hispánica se puso en contacto con el embajador de España en Suecia quien consiguió que las autoridades de España encargaran al naturalista sueco seleccionar a uno de sus discípulos fue el elegido fue Per Loflin quien el 15 de febrero de 1754 zarpó de Cádiz donde había permanecido varios meses circunstancia que aprovechó para estudiar los peces gaditanos dentro de un convoy formado por tres fragatas y dos nervios pequeños el viaje duró 55 días desembarcó en abril en Cumaná la ciudad venezolana ubicada en la entrada del golfo de Cariaco junto a la desembocadura del río Manzanares durante el viaje y al igual que lo hizo durante su estancia en Cádiz aprovechó el tiempo realizando observaciones de los peces atlánticos fueron precisamente las descripciones y dibujos de las especies histológicas que hizo en Cádiz y las que estudió en Cumaná y en el Orinoco las que se consideran la principal contribución zoológica de Loughlin no obstante en América también descubrió plantas y animales la insalubridad de la zona en la que se movió Loughlin con pantanos una humildad muy elevada constante lluvias y calor intenso la afectaron profundamente en su diario podemos leer pasajes como el siguiente enfermé con un cólico flautulento acompañado de los dolores más vivos y vómitos por espacio de ocho días que me postraron tanto que no tenía fuerzas para caminar dolores en todo el cuerpo y en la espina dorsal el 21 de febrero de 1556 su salud se agravó y al día siguiente fallecía a su muerte los materiales gráficos que reunió en América fueron enviados al Jardín Botánico de Madrid mientras que sus manuscritos Plantae Hispanicae y Flora Cumanensis junto a las cartas que dirigió al Inneo fueron editados por este en 1558 bajo el título de Iter Hispanicum obra traducida al español por Ignacio de Asso y publicado en los anales de Ciencias Naturales en 1801 o 1802 observaciones de Historia Natural hechas en España y en América por Pedro Loflin he intentado en esta conferencia presentar algunos aspectos y momentos de la época en un sentido amplio de la que participó el viaje de Magallanes de aquella época de aquel tiempo lo más apropiado que se puede decir es creo que el viejo mundo se ensanchó de forma muy considerable en todos los aspectos muchas gracias bueno muchísimas gracias por la excelente conferencia y simplemente quiero despedir aquí el ciclo agradeciéndoles a todos ustedes su presencia es posible que dado que todavía quedan casi 22 meses hasta que el barco la nave Victoria como ha descrito el profesor Sacherrod vuelve a San Lucas de Barrameda que hagamos en estos 22 meses que nos quedan que hagamos alguna otra actividad también porque como han mostrado las tres conferencias de este ciclo las implicaciones y consecuencias del viaje fueron enormes en muchos campos agradecerles a todos ustedes su presencia de nuevo y confío en que nos volvamos a encontrar en otro momento para discutir nuevos problemas derivados de este viaje muchas gracias a todos gracias